Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Organizaciones civiles, nacionales e internacionales se han pronunciado, emitiendo una voz de alerta para evidenciar la gran vulnerabilidad que tienen las niñas guatemaltecas por abuso sexual, como también por embarazos prematuros. Es una vergüenza que como país tengamos estos casos todavía y no nos indigne. Y yo creo que es momento de que Guatemala se indigne ante la situación que viven las niñas de nuestro país y tengamos que que las autoridades respondan. Estamos pidiéndole al Congreso que legisle por las niñas, que eleve la edad de niñas, de matrimonio de las niñas a los 18 años. Esto por favor le pedimos a los medios su apoyo y a toda la ciudadanía de Guatemala para que nos ayude para que esta situación cambie. Según cifras oficiales, en Guatemala durante el 2013 se registraron casi 80 mil embarazos en niños y adolescentes con un promedio de 10 a los 17 años. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a Estudios Centrales contigo, Luis Miguel. Muy buenas tardes.